Buenas gente, bienvenidos otra vez a un nuevo video de Pokémon Hergold. Bueno, continuamos donde lo dejamos, si no estoy mal estamos en Ciudad Cerezo. Soy un poco imbécil, bueno, un poco no soy, muy imbécil, y no guardé partida, ¿vale? Entonces perdí todo lo que hice, pero la verdad que me resulta un poco mejor, ¿no? Porque en la partida que tenía antes, que fue la que se cargó, la que había guardado, porque la guardé la anterior, antes de empezar a grabar el primer episodio, había subido el Pokémon un nivel, al menos, ¿no? Y tenía un movimiento más que si no estoy mal explícito el agua, o sea, ahí está. Entonces estoy desde esa partida, básicamente, pues, un nivel más es el único cambio que hay, ¿no? Entonces, ya sabemos, tenemos que ir hasta donde el señor Pokémon, no sin antes hablar, aquí con toda la people. Joder, es que no se mueven, me... Luchando, los Pokémon ganan experiencia y se transforman, o sea, evolucionan. Los Pokémon tienen personalidades distintas, y parece que la personalidad determina sus habilidades. Oye, hablando de eso, yo no vi la naturaleza de mi Pokémon, que sube, que le baja... Si no estoy... Si creo que... Es que no sé, yo creo que lo rojo le baja, ¿cierto? Es que no sé. Bueno, según yo, le baja la defensa especial y le sube el ataque especial. Potencia los ataques de tipo agua en un apuro. Ok, o sea, cuando tenga poca vida, los ataques de tipo agua son más fuertes. Es atacante especial este Totodile. Cuando vas con los Pokémon cualquier sitio está bien. Vale. Aquí fue la casa donde entró el abuelo, el abuelo que nos dio las deportivas. Cuidado. Era pequeño, era un brillante entrenador. Este es mi consejo. Atrapa muchos Pokémon. Pero no podrás llevar más de 6. Cuando atrapes más, se enviarán directamente a tu PC. No hay peligro de que escapen de ahí, así que puedes estar tranquilo. Y no olvides algo muy importante. Debes tratar a los Pokémon que capture con todo tu cariño. Claro que sí. Vale. ¿Hablamos con esto, muchacho? He luchado con todas mis fuerzas. Contra los entrenadores del camino, mis Pokémon se han perdido y están hechos polvo. Tengo que llevarlos al centro Pokémon. Pues el centro Pokémon está hacia el otro lado, amigo. Vale. Entramos acá. ¿Qué me dices? ¿Quieres saber si vales o no con los Pokémon? Pues vete a los gimnasios Pokémon de Yoto y gana muchas medallas. Claro, la liga. Joder. Cuando sea mayor voy a ser un líder del gimnasio. Hago luchar a mis Pokémon contra los de mi amigo para fortalecerlos. Joder. Aquí tengo la bolsa. Tengo Pokéballs porque planeo atrapar Pokémons ahorita. Pues no. Según yo, ese es el bolsillo de las Pokéballs. Pero miramos, si tengo al menos dinero para comprar Pokéballs. Para. Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Lo típico, ¿no? No me vende Pokéballs. No, no me interesa nada. Igual creo que no tengo ni un dinero. No tengo ni dinero. Se han quedado sin Pokéballs cuando conseguirán más. Joder. No sé, pero necesito Pokémons. Cuando iba por la hierba, un Pokémon bicho envenenó a mi Pokémon. Yo seguí andando, pero mi Pokémon se debilitó. ¿Debería llevar un antídoto contigo? Claro. Cuando nos envenenan, seguimos caminando, pues si no le damos el antídoto rápido, el Pokémon muere. Vale, vamos a curar. Hola, te doy la bienvenida al centro Pokémon. Aquí tu equipo Pokémon se recuperará por completo. ¿Quieres que descansen hasta que se reponga? Claro que sí. Así pues recupera un poco de PP y la vida que le falta. La vida que le falta para poder continuar. Y aquí ya se vienen los primeros enfrentamientos. En teoría, ¿no? Porque en la anterior ruta, ni uno solo. Vale, alguien viene. Mira ese agüelete, ese es el agüelete, bebé. Ah, ah, por fin te atrapo. Pues se ha tocado estar en tu casa, ¿no? Se me olvidó darte algo más. Toma. Elguien introdució una tarjeta mapa en el Pokégear de que no nos ha dado el mapa. Ahora se puede consultar el mapa en tu Pokégear. Elige tu Pokégear. Bueno, como verga sé que lo decía, pero Pokégear. Por ahora puedes ver el mapa de esta región. Se puede mejorar el Pokégear para introducir más traje en Nuevo Ley. Mucha suerte en tu aventura. No alcancé a leer lo final. Vale, continuamos. Ruta 30. Primer combate. Oh, un Pidgey. Un Pidgey. No le male, Pidgey. Pistola agua. No, espera. Pidgey tipo volador. Tipo volador ineficaz contra el tipo roca y el tipo eléctrico. Problema tras problema. Si no se corta me llaman. Bueno, en todo caso. El Pidgey lo matamos y eso se ve en el video. Un Caterpite tipo bicho. Un Areñazo. Un Crítico. Disparo de Mora. Baja la velocidad. Sin ultima, ¿no? Sí, sí, le baja la velocidad. Y Arañazo. Y otro disparo de Mora. Me baja mal la velocidad. No atamare con lo rápido que he estado todo ahí, güey. Vale. Y Caterpite muere. 22 puntos de experiencia. No soy más de nivel. Una Pottis. Por aquí hay una Pottis. Pottis King. Por aquí no hay nada. ¿En serio? Ah, para ser Sword supongo yo que está esto, ¿no? Una casita. Dice. Mucha gente confunde mi casa con la del señor Pokémon. Dice que tú has venido expresamente a verme a mí. Eres muy adorable. Eres muy amable. ¿Ya tienes algún Bunguri? Los Bunguri son los frutos que maduran una vez al día en las plantas Bunguri. Yo cultivo una junto a mi casa. Junto a la casa. Los frutos son estupendos. Además de ser un material para fabricar por Keval, sí hay en otras varias. Ojo, ¿qué puedo hacer por Keval en este Pokémon? Son de lo más útil. Me alegro de que hayas venido. Llévate esto como recuerdo. Cronos ha obtenido caja Bunguri. Vale. Caja Bunguri en objetos claves. En esa caja podrás guardar un montón de Bunguri. Seguro que tú también tienes la maña en eso de recolectar Bunguri, ¿no? Pues... Yo estoy andando dándole un arbolito para sacar un Bunguri como que... Como que no es lo mío. Cronos ha obtenido Bunguri verde. Y lo mete en la caja, ¿no? Y... Tú quieres pelear, ¿no? Pelemos. Eso que ya son deportives es un gustazo correr con ellas. Pero ten en cuenta que cuando corren los Pokémon salvajes y entrenadores oyen tus pisadas fácilmente. Así que andate con ojo. Ok, no quieres pelear. Vale, por... Por aquí... Vale. Es cierto, si corro es más probable que me salgan un Pokémon tipo... O sea, que me salgan un Pokémon salvajes. Otro pinche. Pues... Pistola a agua. Y... Pero ahora como di cuenta... Y el combate con el rival... No estamos ya un poco avanzados para no haber tenido un combate con el rival. No sube de nivel. Se queda nadie. Antídoto. Pon, mira... Si el chico de antes hubiera tenido uno de estos... Su Pokémon no se hubiera habilitado. Vale, tú. ¿Quieres pelear? Un Pokémon solo puede usar un movimiento mientras tenga puntos de poder. Pepe, ¿no? Vale. No. Y por aquí eso. Pues por el otro lado. Vale. Voy a recorrer aquí hoy. Porque... Cero ganas de ponerme aquí con Pokémon salvajes. Huiría. Pero es que me sirve subir de nivel. Arañas. Vale. Arañas. Vale. Disparo de mora. Vale, 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 vale. Otra vez. Arañas. Vale. Muerto. Subimos a nivel 7. Alvin ha subido a nivel 7. Vale. Y dejo de decir vale, vale. Joder. Me quito la deportiva para que no me salgan tantos Pokémon y ahora me salen más, ¿no? Vale. Pi... Joder. Voy a intentar dejar de decir vale. Bueno. Pistola agua. Vale. Bueno, no. Lo aguanto. Lo aguanto el Pidgey. Vale. No puedo dejar de decir vale. Arañaso. Bueno. Eso bastante más grande. La Kaji. Vale. Arañaso. Porque no puedo dejar de decir vale. Bueno, un crítico. Pidgey salvaje se ha debilitado. 31 puntos de experiencia. No subimos de nivel. Teorías de portillas. Mira. Y me salen menos así. O sea. Es que es jodido. Está la casa del señor Pokémon. Porque es rápido, ¿no? Pues sí. Está el señor... Profesor. Al menos, ¿no? Este señor Pokémon, ¿no? Muy buenas. Debe ser Kronos, ¿no? Yo soy quien te mandó... ¿Quién le mandó la carta al profesor? Al profesor. Vale. ¿Qué está ahí haciendo? ¿Qué está haciendo, compañero? Esto es lo que quiero que examine el profesor. Kronos ha obtenido huevo misterioso. Kronos ha puesto huevo misterioso en bolsillo de objetos clave. Alguien que conozca un ciudadiris me dio esto. ¿Alguna vez habías visto uno de estos huevos en Yotodo? Imagino que el profesor... Debe de saber lo que es. Es toda una evidencia en lo que respecta a evoluciones de los Pokémon. Hasta el famoso profesor Oax opina lo mismo. ¿Pasó al ver al laboratorio el profesor? Deja que tu Pokémon descanse un rato. Gracias. Ya que lo menciona, yo soy el profesor Oax. Y estudio los Pokémon. ¿Tú eres Kronos? Claro que sí. He venido para echarle una mano a mi amigo señor Pokémon. Y el profesor me ha dicho que ya había enviado a alguien. Así que me he quedado a esperarte. Wow, veo que tienes un Pokémon bastante raro. Es un inicial. ¿Qué te digo? Ah, ya veo. Así que tú también estás ayudando... Al profesor. Con su investigación. Creo que sé por qué te ha confiado ese Pokémon. Das la impresión de ser alguien que valora mucho a los Pokémon. Ah. Parece ser muy responsable. ¿Querrías ayudarme? Ves, esta es la última versión de la Pokédex. Guardo automáticamente los datos de los Pokémon que hayas visto o capturado. Es una enciclopedia de alta tecnología. Y me dan la Pokédex. Vale. Voy a conocer todos los Pokémon que puedas y completa la Pokédex. Pokémon. Bueno. Bueno, no importa. Llevo demasiado tiempo aquí. Tengo que ir a Ciudad Trigal. Por mi programa de radio. Tengo el presentimiento de que nos volveremos a encontrar. Aún así voy a darte mi número de teléfono. Para lo que pudiera pasar. Y registramos al profesor Pokémon. Al profesor Wakhoi. En el Pokédex. ¿Y ya? ¿Me acabo? Vale. No hay mucho por ver acá. Así que salimos ya. Ya me están llamando y tocando el huevo. Hola, Kronos. Menudo desastre. Sí, sí. Es terrible. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿O no? Por favor, vuelve cuanto antes. Ok. Vale. ¿Qué pasó? Volver por acá creo que es más fácil que por el otro lado. Bueno. Tenemos combate. Se viene y combate. Un Pidgey salvaje te corta el paso. Arañas. Pidgey ha usado placas. Vale. Lo matamos. Y no subimos de nivel. Eso es jodidamente triste, ¿vale? Si no estoy mal, por aquí habían entrenadores y me gustaría subir. Ah, están luchando. No puedo ir por acá. Pues me regreso. Ciudad Cerezo. Es que esto tiene mala pinta. Eso de mejor cuelgo. O sea, ven rápido. Algo tuvo que haber pasado. Es que vamos a curas. Bueno, la enfermera de Shoei acaba de curar a mi Pokémon. Aunque solo le falta un PS, ¿no? Pero, pero, bueno. Un PS podría marcar la diferencia. Bueno. ¿Qué pasó? Mira. Sabía yo que este men algo malo era. Tú eres quien ha recibido un Pokémon en el laboratorio, ¿no? Vaya. Desperdicio dárselo a alguien tan enclenque como tú. ¿Qué pasa? ¿No entiendes nada de lo que te estoy diciendo? Bien. No me dejes de alternativa. Yo también tengo un buen Pokémon. Voy a enseñarte lo que quiero decir. Ok. Combate contra el entrenador misterioso. Transegunte chico saca a Chicorita. Ok. Transegunte chico saca a Chicorita. Bueno, Chicorita está un poco bajo de nivel. No, pues me saco. O sea. Me saco de nivel enorme porque si no tendría un ataque tipo planta. Realmente me jodería la vida. Y le hago crítico. Buah. Dos peces. Has ganado pese a estar en las últimas. Ok. Arañazo. Eso lo debería matar. No lo mata. Gruñido. Gruñido me baja el ataque. Arañazo. Lo mata, lo mata. Joder. Es por el gruñido. Y me hace crítico el hijo de su madre. Bueno. Muerto, Chicorita. Cheney. Con la diferencia de tipos, puedes. Bueno. Supongo nivel 8, ¿no? Sí. Claro que sí. 9, por favor. Oh. Aprendió furia. Uh. Casi nivel 9. Has ganado a Transmonte Chica. Grr. Feliz de haber ganado. Kronos ha ganado 500 PokéDolars por vencer. ¿Quieres saber quién soy? Pues. Soy el entrenador de Pokémon más fuerte del mundo. Pues te acabo de ganar, amigo. ¿Qué le digo? Dame esa es mi ficha de entrenador que se me ha caído. ¿Has visto mi nombre? Pues no. De momento te diré. ¿Cómo le digo? Eres idiota. ¿Quieres pelear? Pues no. ¿Cómo le digo mientras abrigamos su nombre? No se me ocurre un nombre, la verdad. A ver, un nombre. Un nombre. ¿Cómo lo llamo así? Mientras tanto. Bueno, no importa. Supongo que luego nos dicen su nombre. Uy, pues perdón. Aunque en teoría el rival no debería ser Liria. Bueno, un Pokémon negro es el rival. No es el otro protagonista, sino que es... Sino que es... Joder. El amigo. Que es un niño mayor. No leí. Y la norma dice que el crimen siempre regresa al lugar de los hechos. Entonces no me diga que tú eres el ladrón. ¿De qué me perdí? ¿Ladrón de qué? Eh, no corras tanto. Él no tiene nada que ver con el robo. Yo he visto al ladrón. Es un tipo con pelo rojo. El vato de antes se robó algo. ¿Qué se robó? Eh, dices que te he apretado él. Debería ser un tipo bastante fuerte. ¿No sabrás cómo se llama por casualidad? Pues no. No tengo ni idea. Genial. ¿Y cómo lo llamo? Ya sé cómo ponerlo. Por ese pelo. Va a poner encanto. Apenitas. Encanto. Se llama encanto. Mueve el pelo cuando dice encanto. ¿Entonces su nombre era encanto? Claro que sí. Joder. Ya me veo leyendo acá al rato. Encanto. Perdido a homanos a la hora. Y no leí por ponerme a hablar de videoteces. Y sí me pasa el texto, ¿no? Menos mal. Que ya no sospechan de Ticronos. Bueno. Luego nos vemos. Bueno. Pólo. Algo me dice que yo. Yo quiero aprender a capturar Pokémon. Cronos. Menuda desgracia. Oh sí. ¿Cuál era el gran descubrimiento del cebo? Menuda desgracia. Ah. ¿Qué quería el señor Pokémon? Menuda, ¿no? Jopata. Le acabo de entregar un juego misterioso al profesor. ¿Qué es esto? Parece un huevo, pero... Reconozco que nunca había visto una de estas características hasta ahora. De todos modos, ya es una costumbre que el señor Pokémon siga armando alboroto por cosas tan... ...manables como un simple huevo a estas alturas. Aunque tampoco podemos dar por sentado que no tenga nada de especial. Y ya que me lo he destruido, de acuerdo. Me lo quedaré aquí para ir estudiando. ¿Qué? El profesor Oha te dio una Pokédex Ticronos. En serio, eso es estupendo. El profesor Oha tiene un don especial para ver el potencial de un entrenador. Solo con mirarlo, pues claro. Que soy el puto amo. Vaya, vaya. O sea, no es que yo pensara que eras un entrenador cualquiera. Pero la verdad es que esto resulta bastante interesante. También veo que el Pokémon que te di te ha cogido bastante cariño. ¿Por qué quieres que te diga? Muy bien. Creo que podrías atreverte con los líderes del gimnasio y conseguir vencerlos a todos. El siguiente paso sería aspirar al título del campeón Pokémon. De la liga Pokémon, claro, voy a ser el campeón. Y ya te lo digo. Aunque eso no es moco de pavo. De momento el gimnasio de Ciudad Malva es el que está más cerca de aquí. Dado tu potencial, no creo que tengas muchos problemas. Cronos, si piensas ir a desafiar a los líderes del gimnasio, te espero un viaje bastante largo. Antes deberías ir a ver a tu rilo atípico hoy. Voy a iniciar la liga, tengo que chile a la jefa. De madre, voy a salir de viaje. ¿Por cuánto? No tengo ni idea. Así, tal cual. Te vas en busca de aventuras, ¿no? Está bien. Puedes contar con todo mi apoyo. Pero, ¿cómo podría ayudarte? Ya sé. Cada vez que ganes algo de dinero, yo puedo ir guardándotelo. ¿Con intereses? Es muy importante ahorrar dinero por un viaje tan largo. ¿Quieres que te guarde el dinero? No. Prométeme que tendrás cuidado. Estoy convencida de que tus amigos Pokémon y tú trabajáis en equipo. Seréis capaces de cualquier cosa. Hasta pronto. Vale. Bien, vámonos. Ruta 29. Vale. ¿Qué tal la quería, mi galiria? Ja, aquí estás. Cronos. Ah, me voy a enseñar por fin a atrapar Pokémon. Con las Pokémon puedes atrapar Pokémon salvajes. Ven conmigo. La verdad, no sé qué decía. Simplemente cuando escuché Pokémon, pues leí lo que decía, ¿no? O sea, lo que pensé que decía. Vale. No sé qué carajos. Está saltando ahí un minuto. Bueno, no importa. Así es como se hace. ¿Ves? ¿Cómo? ¿Que no has visto bien? Pues, no. O que no tiene para qué me enseñan. Si yo sé atrapar Pokémon. Vale. Un ratata salvaje te cortó el paso. Bueno. ¿A qué nivel estás, Amargo? Nivel 5. Pues, tampoco tan fuerte. Pensé que se llamaba fuerte, la verdad. Placaje. Barril usó placaje. Jue. Nivel 2, el ratata. ¿Por qué me enseñan a capturar Pokémon? ¿Qué es lo más básico del mundo? Tiene 20 Pokémon. Es la hija de su madre. A mí no me venden ni uno. Uno, dos, tres. Se captura, obviamente. Como en todos los juegos al principio, ¿no? Atrapa un ratata. ¿Para qué carajo quiero un ratata? No tengo idea. Yo sí voy por el Pidgey. Necesito el Pidgey. Aunque no sé si capturarlo acá o más adelante. La verdad no sé. ¿Cuánto más débil? ¿Cuánto más debilitas a los Pokémon? Ajá. Al oponente más fácil será atraparlo. Y también si lo duermes. Ahora deberías poder por tu cuenta. ¿Cómo ves? Toma. Esto. Y a capturar Pokémon. Has obtenido Pokéballs. Vale. Me acuerdo. Por fin. Me dieron Pokéballs. Hasta la vista. Vale. Ya puedo capturar Pokéballs. Aunque no sé si voy a capturar ahora mismo. O sea, en esta ruta la verdad lo dudo. Vale. Yo tengo unas ganas de huir de este combate. Ni te imaginas. Pero como estoy tan cerca de subir de nivel, lo voy a hacer. Usa pistola. Oh, tengo furia. Quiero ver furia. ¿Cuánto daño hace furia? No creo que lo maté en un golpe, ¿verdad? Eso. Aunque pues no voy a poder ver cuánto daño hace furia. Pero bueno. Usa profecía. Identifico a Alvin. Furia. El centro salvaje se debilitó. A ver, centro de tipo normal. Supongo yo que el equipo enemigo. O sea, típico tipo equipo Rocket, Team Galaxy. Todos esos. Tendrán Pokémon de tipo normal, ¿no? Como en todos los putos juegos. Y al tipo normal se lo viola el tipo lucha. Así que supongo yo que tendré que buscar un Pokémon de tipo lucha. A ver. Vale. Pues le quito la mitad de la vida. Y furia una vez más. Y debería morir, ¿no? Vale, está morto. Y ahora sí, nivel 9. Joder, qué tristeza, ¿verdad? Vale. Pues por donde el profesor Pokémon no había ningún otro camino. Así que supongo yo que será por acá. Pues creo que sí. Ruta 46. La verdad no tengo ni puta idea de que puede salir acá. Así que. ¡Wow! Lo más raro del mundo. Un ratatá. Luchar. Pistolado. Y el ratatá se va a hacer ese debilito. Y el ratatá se va a hacer ese debilito. Y aquí enfrente un combate. No era un combate. Yo estaba seguro que era un combate. Tú que me cuentas. Es buena idea pasar por lugares a los que... A las que no vas nunca. Podrías encontrar Pokémon muy poco como en eso. Y aquí no se va a hacer el ratatá. ¿Qué pasa? Creo que no, es que me devuelvo. Vale, ¿entonces por donde es? ¿Entonces por acá? No creo. Vengo de ahí... ¡Ah! ¿Por donde estaban peleando los entrenadores? ¿Será por ahí? Pues supongo yo que entonces es por ahí. Curemos. ¿Cuánto tiempo llevo ya? Voy a intentar llegar a la siguiente ciudad y lo dejo ahí. Si no, si veo que se me alarga mucho pues lo corto. Curar. ¿Esto tiene algo? Voy a hacerlo rápido para curar. Y lo quito ahí está. Sí pues me evito lo de la curada así que se muere mucho. Por aquí no se puede ir, se ataca por acá. Sí, irá por acá. Y no sabes lo bien que me lo voy a pasar cuando pueda conseguir aparentes. Lo peor es que lo digo y luego se me olvidé a ponérmelos. Así soy yo. Jovenchano te desafía. Jovenchano saca o chaco, güey. La verdad no sé qué decía. Saca ratata. Nivel 4, vale. Ataque rápido, ataque con prioridad. Igual dudo que todo él sea más rápido que esa ratata, la verdad. Furia no le quita bastante. Pensé que le iba a quitar más arañazo. Y lo mata, perfecto. Ratata enemigo se debilito, ganas 48 puntos. Alguien obtuvo el 48 puntos de experiencia. Habla todo lo que quiera pero yo quiero tu dinero. Me da este número de teléfono, te llamaré. Vale. Sí, niño, déjame ir. Otro combate, más que obvio, ¿no? Entrenas Pokémon, ¿verdad? Pues entonces luchemos. Prepárate para un desafío a manos del joven Mauro. Vale, Mauro, te partiré el ojete. Vale. Tiene un Pidgey arañazo. Un nivel 2. O sea, le sacó a tantos niveles. Yo así decía, ¿no? Era obvio. Tendría que haberlo matado a un golpe. 22 puntos. ¡Ojo! Que tiene 2. Nivel 4, ratata. Usemos Arañazo. Yo digo mitad de la vida, ¿no? Más de la mitad. Lático. Eso me baja la defensa. Arañazo. Ataque rápido, vale. Y con la defensa baja. Bueno, me quito bastante menos de lo que pensé. Pensé que me va a sacar al menos unos 5 P's. Tampoco es mucho, ¿no? Pero pensé que me va a sacar un poco más. Nivel 10, tal y ya. Aprende ningún ataque. No. Ojo. Qué extraño. Creí que ganaría a P.O. Creí que te mal, amigo. No es por acá. Ah, no. Y así es así. Y así es así. Pues me acabo de saltar un entrenador por toda la cara. Un Caterpie. Caterpie. No estoy interesado en luchar con Caterpie ahora Pues me saltó otro entrenador ¿Por qué quiere que te diga? Ruta 31 Uh, me saltó otro entrenador Una poción Un bonguri Un bonguri negro, supongo, ¿no? Pues era negro Vale, se guarda y vamos para... ¡Bah! ¿Por qué? No quería esto, joder Adelante, Alvin Pues soy Escapaste sin problemas Salimos y entramos otra vez Oh, mira ¿Qué haces aquí, Cronos? ¿Qué velocidad cuando me has adelantado? La verdad, entonces, tú eres muy lenta Porque saliste con mucho tiempo después que yo O sea, antes que yo Te mereces un buen regalo Toma Cronos ha obtenido Cámara lucha ¿A qué sirve eso? La cámara lucha Registra los combates, Pokémon Bueno, tengo que ir tirando ya Esta vez no me adelantarás Vamos, Maril Y a correr por patas, ¿verdad? Adiosillo Estos señores a veces dan algo, ¿no? No No, creo que había un juego en donde me daban cosas Este edificio es nuevo ¡Ojo! Que no parece un centro Pokémon Bueno, en todo caso Cúrame Pues muchas gracias Voy a contarte lo que pasó hace tres años Con una banda que se hacía llamar el Team Rocket Utilizaba los Pokémon para hacer fechorías Pero todos los que hablen reciben su castigo Tarde o temprano Un joven les plantó cara y los derrotó Y ahora el Team Rocket se disolvió ¿En serio? ¿Fue tan rápido que llegamos de la silla? Esta señora me hizo algo interesante No me salta nada importante, ¿verdad? Creo yo que no Pues... Yo creo que no Así que... Aquí lo vamos a dejar Nos vemos la próxima Bye, bye